Señores y Estados Unidos ve la expansión de los BRIC en América Latina como una amenaza geopolítica, pero no solamente como una amenaza cualquiera. Es que tanto Brasil como China le han hecho el acercamiento a México para que se incorpore en el grupo de los BRIC lo antes posible. China ve en México la piedra angular para abrirle las puertas a otros países que aún están temeroso de entrar a este grupo que tendrá su propia moneda. La moneda que están creando entre Brasil, Rusia y China y estos países que ya se han incorporado tendrá un valor mucho más alto que el dólar. Y ojo, es una moneda digital. No estamos hablando de un papel fiduciario que pierde el valor a través del tiempo como es el dólar. La moneda que está desarrollando China para ser utilizada en todos estos países que conformen los BRIC será una moneda respaldada al 100% con el oro que está comprando China. A esto debemos sumar que Rusia tiene mucho oro, Brasil posee grandes cantidades de oro y ni hablar de México, que es uno de los mayores productores de oro y uno de los mayores tenedores de oro. Lástima que nuestro oro se encuentre en el extranjero y lo estén administrando otros países de Europa mientras México no está recibiendo ni un solo peso en regalía por ese dinero. Pero vamos a enfocarnos en qué es lo que está viendo Estados Unidos con los BRIC y vamos a ver la importancia que tiene para China convencer a México de entrar a este exclusivo grupo. La alianza estratégica entre China y Rusia daría un componente importante al mecanismo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estados Unidos entiende que la expansión de los BRIC en América Latina podría profundizar los intereses de China y Rusia en la región. Países como la Argentina han mostrado interés en participar en los BRIC. Desde hace tiempo que la economía de la Argentina ha venido teniendo una grave inflación, se ha tratado de dolarizar o mejor dicho, ya está completamente dolarizada la economía de la Argentina. Ahora tenemos a Javier Miller que podría ser candidato presidencial o podría ganar la presidencia del país y este va a estar cambiando de paradigma en esta región, uniéndose primeramente al grupo de los BRIC o dolarizando su economía. Lo más viable para Argentina con las promesas de China de que lo va a convertir en un país muy rico en Sudamérica es que el país tome la determinación de unirse a los BRIC por los beneficios que traería económicamente para un país que tiene una inflación descomunal. La moneda que se está creando para utilizarse en los BRIC no va a tener ningún tipo de inflación porque será utilizada por más del 70 por ciento de la población mundial. Esto le dará una estabilidad a la moneda mucho más estable que la que tiene el dólar estadounidense en los mercados monetarios. Por su parte, el presidente brasileño Lula da Silva ha comentado que para el grupo sería muy importante que se sumara México. El presidente Andrés Manuel López Obrador no estuvo de acuerdo en que México entrara a este selectivo grupo de los BRIC porque Estados Unidos tiene una gran influencia diplomática en el país. Pero luego del acercamiento primeramente de Rusia, luego de Lula da Silva de Brasil y ahora los chinos que han traído inversiones a nuestro territorio, construyendo fábricas y autopistas, México se está convenciendo que lo único que puede traer prosperidad para todos los países sería la incorporación a los BRIC. Por eso Estados Unidos se opone rotundamente porque eso podría dañar su relación bilateral con México y otros países. Además, esto va a desvaluar muchísimo al dólar estadounidense. La influencia diplomática de los BRIC será cada vez más importante debido que por lo menos otros 10 países piensan incorporarse. Destacan Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Indonesia y Beirán. Uno de los objetivos principales de los BRIC será erradicar el hambre de la región. Y estamos hablando que hay países de Medio Oriente que tienen mucho petróleo, pero no pueden sembrar por su clima seco. Y por esa razón se está tratando de incorporar países que tengan recursos naturales como petróleo. Aquí entrarían Rusia y México, que son de los mayores productores de gas y petróleo. Además, la incorporación de Brasil le asegura el agua potable. Brasil es uno de los países que tiene los mayores yacimientos de agua dulce del mundo. Por esa razón les conviene tener países con grandes recursos. China tiene la gran mano de obra que necesitan estos países y Argentina tiene mucho territorio fértil. Pero también hay algo mucho más importante, la acción estratégica. Desde luego les digo que si escuchan un ruido, pues es una motosierra de mi vecino que está cortando un árbol que está a punto de caer en el techo de su casa. Pero volviendo al tema, para que entendamos la importancia estratégica, es claro que la diplomacia será uno de los elementos estratégicos más importantes para los BRIC y su influencia en el mundo. Otro de los objetivos planteado es la erradicación del hambre. Se acerca el 2030, la fecha fijada para cumplir con las metas internacionales de erradicar el hambre y la pobreza. Y los ministerios de agricultura de las cinco economías emergentes más importantes del mundo tienen las condiciones para asumir el liderazgo de ayudar a alcanzar estos objetivos. Aquí estamos hablando de Rusia que tiene gas natural y petróleo. Tenemos a China que tiene una gran agricultura y mucha mano de obra. Tenemos a Brasil que tiene toda el agua dulce, toda el agua de la Amazona es agua rica y que se podría aprovechar, se puede filtrar y se puede exportar a estos países. Si en algún momento tendrían sequía de agua potable. También tenemos a India, que es el segundo país más poblado del mundo. O sea que este pequeño grupo tiene más del 70 por ciento de la población mundial. México tiene más de 130 millones de habitantes con mucha tierra fértil, mucho petróleo. Recuerden que en México se ha descubierto el litio, que es importantísimo para las economías emergentes. Además, muy bien posicionado en el centro de América con tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que le da una importancia irrelevante. Además, México está construyendo el corredor del ritmo, el corredor interoceánico, el tren maya, que son infraestructura de alto valor para que tanto China como Rusia puedan exportar los productos agrícolas y el petróleo hacia los países europeos. Esto traerá mucha riqueza y abundancia para los países que se quieran incorporar y así erradicar el hambre de nuestra región. La influencia diplomática de los BRIC será cada vez más importante. En las últimas semanas, países como Honduras dieron un giro geopolítico en sus relaciones con Asia. Ampliando fuentes diplomáticos con China, sacrificando su relación con Taiwán. Estados Unidos está observando los movimientos en América Latina y sobre los BRICS. A Estados Unidos no le va a gustar para nada la expansión de este grupo por América Latina. Pero recordemos que Estados Unidos ha dejado de lado a los países del continente, tratándolo como su patio trasero. Mientras tanto, China siempre ha venido invirtiendo muchísimo dinero en la zona con una estrategia de que todos deben ganar. China gana cuando invierte, pero el país que recibe la inversión de China también está ganando con estas inversiones. Y por eso, muchos países latinoamericanos no tienen miedo de incorporarse al grupo de los BRICS y asumir la moneda que China está desarrollando, aunque esto afecte sus relaciones bilaterales con Estados Unidos y le quite valor, poder monetario al dólar estadounidense. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador está completamente de acuerdo que la solución para erradicar la pobreza en el país y la desigualdad, donde hay una pequeña cantidad que se está enriqueciendo y muchas personas que se han quedado bajo el nivel de la pobreza, podría solucionarse si se hace caso a lo que está pensando China, expandir el grupo de los BRICS y que esto conforme una estrategia mundial para erradicar el hambre de todos los países de la zona. La solución que está buscando China al problema alimentario que se vive en el mundo es la mejor solución, solo que esto afecta los intereses de los Estados Unidos, que le está quitando influencia y poder geopolítico, según piensan los analistas. Pero me gustaría escuchar en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen ustedes que Rusia puede proporcionar todo el gas natural licuado y el petróleo que necesita el grupo de los BRICS? ¿Que China e India podrían proporcionar la mano de obra, mucha tierra fértil y activar el consumo para que se pueda vender en buenos precios todo lo que se fabrique y se siembre en estos territorios? Brasil podría desempeñarse muy bien con mucha tierra fértil y mucha agua dulce que le aseguraría a los países incorporados que si tenemos un cambio climático y hay sequías en algunas regiones, pues Brasil pueda suplir de agua potable y agua dulce apta para el consumo humano a todo el que la necesite. Además que si se llegase a incorporar tanto Argentina como México en los próximos años, podría ser la piedra angular que necesita China para posicionarse como el país más rico, poderoso e influyente del mundo. Y esto pondría en jaque la moneda estadounidense y su influencia geopolítica en nuestra región. Los leo en los comentarios. Además que no se olviden que si esta información le es de alto valor, suscribirse a nuestro canal, activa la campana para que recibas notificaciones siempre que estemos subiendo contenido de valor como este. Por eso desde Autos Baratos a todos les enviamos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.